7 con 49 de la mañana, regresamos al terediario para irnos con información de último momento en Azcapotzalco. Contigo Ramón Ramírez, ¿en dónde estás exactamente y qué estamos viendo hermano? Estamos viendo la irresponsabilidad de la autoridad, mi David, que hacen obras y pues se les hace bien fácil, como es fin de semana, pues no trabajar, no pasa nada, hay que los sorteen los automovilistas, que pues se arriesguen a que suceda este tipo de situaciones. Entonces, Antonio Cervantes es el operador de esta unidad de la Ruta 23. Antonio, ¿qué pasó? Vaya susto que se llevó desde muy temprano. Sí, eran 20 para las 6 apenas y venía yo con gente del Toreo hacia la Unidad del Rosario y había una máquina de aquel lado, entonces me tuve que abrir un poco para evadir la máquina y caí en la zanja. Obviamente no la vio porque estaba lleno de agua. Sí, estaba oscuro y estaba bastante inundado. Oiga, y traía pasaje, ¿verdad? También me dice. Sí, sí, traía gente. No hay lesionados, nada, afortunadamente. Afortunadamente no hubo ninguna persona lastimada. Porque no era rápido, don Antonio, ¿qué si no? Venía despacio, afortunadamente le digo, no hubo ninguna persona lastimada y pues ahorita lo complicado va a ser sacar la unidad de ahí. Sí, claro. Oiga, y ahora bien dirían, así como, y la Cheyena, ¿y los daños, apa? Pues yo creo que voy a tener que proceder contra la delegación porque no pueden dejar las cosas así. Como te repito, afortunadamente no hubo gente lastimada, pero puede haber sucedido algo más grave. Sí, ahí está. Bueno, mira, va llegando una ambulancia, no sabemos si ahí lo van a querer atender a usted. Pero bueno, lo dejamos, don Antonio, muchas gracias. Ahí están los comentarios del operador de esta unidad de la Ruta 23 que pues terminó cayendo en esta zanja por, insistimos, por la irresponsabilidad de las autoridades de hacer los trabajos a medias y que pues generan este tipo de situaciones. Muy afectada la movilidad sobre 16 de septiembre para quien viene de la zona de Tesozomoc, de la zona de la Vía Rápida de Aquiles-Serdán, hacia las inmediaciones de San Martín-Sochinawac, hacia ferrocarriles nacionales. Van a encontrar pues tránsito afectado. A esto pues le sumamos la presencia de la ambulancia. No sabemos para qué está aquí, pero pues ya llegó ahí a Key Center, para ser un poco la movilidad. Esperemos que pronto se retire. No hay lesionados, afortunadamente, solo los daños materiales de esta unidad, que se espera que vengan grúas de la policía capitalina para hacer la maniobra, poderla extraer de esta zanja maldita y que todo vuelva a la normalidad. Ojalá, ojalá, dice el señor Antonio, no haya daños en su unidad porque pues en todo caso tendría que costear a Rosel, hacer una denuncia, por supuesto denunciar a la autoridad y esperar, David, a que le resuelvan cuando ellos lo crean conveniente. De acuerdo. Nosotros seguiremos al pendiente. Gracias por el reporte, Ramón. Buenos días. Atentos, mi David. Gracias. Buen día. Buen día.